Hola mis latinos, ¿cómo están? Yo soy Laura y bienvenidos una vez más a mi canal Es eso, ya hay que cambiarlo porque lo veo muy aburrido, la verdad, muy, muy aburrido Y todo el mundo sabe que he estado perdida hace unos dos meses, tres meses, no sé, llevan la cuenta ustedes ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo aquí como que no sé si mirarme a mí en la pantalla o mirar a la cámara del celular Bueno, no sé, no sé, me estoy mirando a mí ahora Bueno, a lo que iba, he estado bastante perdida porque la secundaria ha acabado de empezar en mi área de Canadá Y antes de que mande todo el mundo, no hay muchas cosas aquí, todo está happy Hay como dos casos en... La ciudad me sacaron los casos y no la cerraron ni nada, eso todo está bien, no se preocupen Entonces, ahora es muy difícil este nuevo sistema de secundaria porque lo cambiaron completamente O sea, ya es otra cosa totalmente distinta a lo que era antes, pues por prevenciones y cosas así Cosas así Yo aquí leyendo las notas del video Bueno, les quiero contar desde el nuevo sistema de educación que están dando No, el nuevo sistema, no diría que sea un nuevo sistema, sino como que... ¿Cómo lo están organizando? Quiero empezar desde tempranito Me levanto a las 7 y 15 de la mañana, cojo el bus a las 8 y 5 por ahí, qué sé yo En el bus hay que usar un asobuco Probablemente como en cualquier parte del mundo Pero bueno, es annoying de todas formas Entonces ahora como que los asientos están muy bien distribuidos y todo eso Antes tú te podías enterar en el asiento que quieras y esas cosas Ahora... Nunca lo está pasando Nada, yo me distraigo por todo Antes era noticia social, ahora... Pero todavía no Bueno, cuando llego a la escuela siempre hay que pasar por el... ¿Cómo se llama esto? Por el desinfectante Sí, todo el mundo tiene que ser desinfectante cuando llegue a la escuela Y probablemente se está moviendo ahora el celular Pero... ¿Sabes qué? Yo no lo quiero volver a grabar Así que... ¿Todos me entienden? ¡Yupi! Tercer parada La clase que te toca Cuando estás ahí también te tienes que ser desinfectante Sí Sí Hace un minuto que se hacía la puerta Aquí también Prevención, chicos Prevención La prevención es muy importante Solo que guau Ahora la hora del receso Es como una hora Una hora y media Una hora No la cuento Para merendar y esas cosas Y hang out with your friends And yeah And be cool, you know Yeah, dude Cuando se acabe el receso Pues se acabó el receso Ya Tienes que volver a clase otra vez Por supuesto Todo pasa por el desinfectante otra vez Todo el tiempo tienes que estar usando una máscara ¿Cómo creen que soy yo? Yo quiero llorar O sea, nada más te lo puedes quitar afuera Sí, afuera Es como un break ahí Para que respires Pero ahí adentro ahí Estando con la máscara Eso Al menos Al menos ellos Saben lo que se siente Todo el profesor y esas cosas Y a cada reto como que Damos Una vueltica O algo así Para poder aliviar Y esas cosas Yo me quedo sorprendida Como yo me quedo aquí Mirando al celular Sin decir nada Así Básicamente es como es mi día Prácticamente Después Vamos A todos otra vez Con otra máscara Desinfectante Y a home Los pobres Graduados Del año pasado Pobrecito Su graduación Fue en un carro El lío de las fotos No sé Si en otros países Lo hacen O algo así Pero bueno Aquí lo hacen En Norteamérica Aunque las fotos A principios del curso Y al final Siempre se hacen Entonces este año Fue afuera No pudo ser adentro Y entonces En serio Gracias a Dios Que había 15 grados Gracias a Dios O sea Eso nunca he visto El día anterior Había hecho Menos 5 O algo así Y entonces Al otro día 15 grados Cambio climático Baby Básicamente Pero aquí hay una anécdota Ahí Como que a ponerlo En paréntesis Para ponerlo en paréntesis Tenía el pelo suelto La cámara Me estaban Me iban a tirar la foto Y el aire Una anécdota de 3 segundos Que nadie pidió Gracias a eso Estamos bien Pienso yo En la misma clase No dejan Dejan hablarse No dejan tocarse No dejan hacer nada En las clases de ciencias No pueden hacer pareja Así que siempre Lo tienes que hacer tú Y listo No se pueden compartir Las computadoras No se pueden compartir Las tabletas No se pueden compartir nada Bueno Ahora quiero hablar Porque ahora sí Es mi momento De quejarme De cómo están Organizando No se para dar las clases Simplemente es Una asignatura Por 20 25 días Por lo menos Una sola asignatura Todo el día Así que lo que vamos a dar En 6 meses Lo vamos a dar En 24 días Todo ese contenido Se compacta Lo bueno Es que no hay Como estos exámenes finales Y esas cosas así Tienes la opción De quedarte en casa Por supuesto Mi primera asignatura Con nosotros Todo esto Tuve que hacerlo Por supuesto Cada día Algo nuevo Tengo ahí Un repetitor Entonces me gusta Por lo menos Música Aprenderlo de esta forma Así como que Todos los días de retro Canciones Y ya estoy Mi segundo Octemestre O sea Mi otro semestre Y estoy dando ciencias O sea Estoy dando Biología Química Cambio climático Y otras cosas más Como que se dividen En unidades Todos los días Hay un examen Para química Dimos una semana Para aprender química Y fue la que más Que me llegó aquí Así Quiero enseñarles El contenido Aquí está Todo eso Creo que cuando yo La universidad Va a ser peor Así que no me puedo quejar 17 clases En Una semana O sea 17 clases En Cinco días Conclusiones De cómo estoy yo Aspiremos todos Como que me gusta más Y me gusta menos Una semana más Congratulations Laura ¿Qué haces? ¿Por qué? ¿Por qué no te has suscrito? Es que ¿Por qué razón? Dale Suscríbete Otro semestre Que es de aquí Una semana Y yo Tan repetitiva Que lo sigo diciendo Porque es que Yo pienso que la gente Tiene como 70 años Y no me escuchan Disculpa Si alguien tiene 70 años Por aquí Qué pesada soy La siguiente La siguiente sinatura es Inglés Ahí sí Así sí Voy a llorar Tengo 15 años Y ya tengo un ataque El corazón de estrés Mi espalda ya huele Por cierto Les quiero mostrar Todo lo que tengo Este año No soy un estudiante Y si voy a estar muerto Porque yo no sé nada De la historia canadiense Es que mi vida es una comedia Después tengo Fitness Después la antepenúltima clase Es drama Como que fitness y drama Como que me hicieron Les quiero enseñar Lo que hice en drama El año pasado Conozcan a Valentina La lechuga Se supone que es una lechuga ¿Ok? No Ay, está decapitada Quiero que me digan Que creyeron que era esto Pero siempre me divertí mucho En drama Como conté En mi otro video Que si No lo has visto pues ¿Por qué? A ver Nosotros te esperamos El último El que hace la fiesta El último es Cívica Y carreras Los créditos que valen Estas de natura Son 0.5 En el que debe ser Bastante Y ¡Pum! ¡Adiós! ¿Entonces escribiste? Dale Ahí abajo está Ahí abajo el putancito Y así básicamente Se terminaría El año Bueno, les quiero mucho Mis latinos Les mando un besote Cuídate Ok Les quiero mucho Y ¡Chau! Tself 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 Tamam Tself Tлем Tfo Tname